La directora del Museo Sonora en la Revolución, Priscila Margarita Valenzuela Arauz, invitó a las actividades de verano que se realizarán en este periodo vacacional, entre las que destaca el taller de mijo cuento impartido por Viznaga Cartonera y Claudia Encinas, mismo que iniciará a partir de este jueves 21 de julio. Sobran tres días a partir del jueves, tres horas diarias a las 10 de la mañana, son inscripciones que ya tenemos ahorita aquí en la entrada y que nos gustaría mucho que invitaran a los jóvenes, porque es para jóvenes este taller, casi no hay actividades para jóvenes en la ciudad, pues esta es una gran oportunidad para ellos. Para el sábado 30 de julio a las 10 horas, una actividad para niños sobre alebrijes sonorenses, además de que los sábados el Museo Sonora en la Revolución estará abierto con visitas guiadas de las 10 a las 17 horas, para que las familias de Cajemi que les visitan la ciudad tengan una opción más de cultura y diversión. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro, Las Noticias.